Y también le cantamos a nuestra Bolivia, obviamente, 203 años de la comunidad activa Los señores de esteban, esta vez nos vamos a despedir con un grito nuevamente de guerra de todas las chicas, hasta de las profes y de los invitados. Dime, ¿un grito? ¿Sí? A ver, un, dos, tres, ¡equipo de guerra! ¡Vamos a la Santa Cruz! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a avivarle las ciudades por aquí y viene la 하나 de todas! ¡Arriba! ¡Vilo a la Santa Cruz! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva la Santa Cruz! ¡A el Guayamines, se mola! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva la tierra del cuarto! ¡Viva la fría! ¡Viva la Santa Cruz! ¡En tus cielos sur! Las estrellas están en el amor, ¡noches de vacío! ¡Aquí se me calla! 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 ¡Aquí se me call